Dalí, 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 ulelí, dalí, dalí, dalí Bienvenidos como siempre Rosaneros a un nuevo video de Noticias Acemila Hoy tenemos como siempre información ricolina sobre nuestro equipo Rosanero Por lo cual comencemos con todo este video Estamos ya en la previa gente, a menos cuando estoy grabando de Argentina contra Brasil Y por favor que gane ya Argentina una copa por favor Y ahora si no le hace falta más copas, tiene muchas Que gane ya Messi para que se acaben los memes Estoy cansado y ya me da lástima, por Dios Vamos con las noticias, tenemos el tema de que Ibra puso esta historia ahí Poniendo como que ya está de vuelta, que le hizo mucha falta la pelota, jugar fútbol Por lo cual muy crack Ibra, está mamadísimo, se ven las fotos bien Por lo cual bien Ibra y esperemos que pueda volver lo antes posible Aún está recuperado, le falta como todavía un mes de recuperación Pero en teoría debería estar para la vuelta de la Serie A Por lo cual esperemos que todo sea muy normal y corriente su recuperación También tenemos esta historia donde Tomori se defiende de como el bullying que le hace Salemakers Por su mal italiano, así que muy tierno la verdad Tomori hablando en italiano, yo que lo entiendo me da mucha gracia Porque como que lo pone como que de típica persona que no habla muy bien Y la verdad muy cute, muy tierno Pero aún así es un mamadísimo crack que ojalá que pueda parar a Lukaku en los derbis de la temporada que viene Vamos con la información, tenemos el tema de Daniel Longo Tengo que informar de que Isco le habría pedido al Milan 9 millones por temporada para fichar por el club rosonero Una completa barbaridad que el Milan, obviamente a Maldini, rechazó Y prácticamente que cerró la puerta y se marchó después de esto Ya que es un completo, o sea, un disparate total O sea, pedir 9 millones por temporada Sabiendo los límites del Milan Y también el rendimiento reciente de Isco es algo totalmente imposible Por lo cual creo que ya Isco se puede descartar y buscar otros nombres Vamos con el tema de la Lazio Y es que su jugador Luis Alberto no se presentó para la, digamos, pretemporada del equipo de Roma Donde obviamente el jugador en teoría se habla de que quiere salir y quiere cambiar de aires Tiene muchos pretendientes como Villarreal, Real Madrid, Sevilla en España Pero en Italia tiene al Milan Que es un equipo que siempre está interesado en el jugador de España Y que aparte pues el jugador este puede ser un buen reemplazo para Hakan Que es un 10 bastante parecido a lo que hacía Hakan Que es un jugador bastante de hacer un trabajo de tanto ofensivo como defensivo En el equipo de Pioli Y pues Luis Alberto lo puede hacer muy bien No solo que el Milan para poder otra vez tendría que incluir a Romagnoli Para bajar un poco el precio de su ficha ya que es muy alto Y que obviamente el Milan no tiene 50, 60 millones para gastar en puro cash en un jugador actualmente Dime en los comentarios si te gustaría Luis Alberto O preferirías una opción diferente El Milan piensa en el jugador Giuseppe Petzella Este lateral jovencito italiano del equipo pues del Parma Donde puede ser un jugador que venga al Milan De un poco más de reemplazo para ser un jugador que con perspectiva Y que sea creciendo o con prospectiva mejor dicho Puede ser un jugador importante en el Milan Pero que pueda ser un poco un jugador más suplente Y bueno vamos a ver si puede llegar o no La gente habla muy bien de él Yo la verdad que no lo tengo nada visto Por lo cual tampoco quiero opinar mucho de su rendimiento ni mucho menos Pero bueno si son jugadores jóvenes, italianos y con buen futuro Obviamente son bienvenidos Pioli confirmó en rueda de prensa que Romagnoli seguirá siendo el capitán del equipo Así que esto también prácticamente sentencia su permanencia en el equipo Y que bueno que también hay que encontrar un acuerdo de renovación con Rayola Porque el Milan obviamente no quería pasar lo que pasó ya con Gillo Que fue dejar ir, salir a la gente gratis Por lo cual hay que renovar y al máximo venderlos En el peor de los casos recuperar un poco de dinero de la inversión inicial Y bueno creo que está bastante bien Yo estoy del grupo o de la parte del grupo que quiere que se quede Romagnoli Que es un buen tanto titular como recambio Y aparte es un tipo que hace vestuario Así que yo lo mantengo Le dejo también el cafete de capitán Y bueno si es verdad que si no es titular pues lo tendrá alguien más Y creo que cuando no esté Romagnoli lo debería usar Kiai Son mis dos opciones principales Aunque también Kessy no estaría tampoco para nada mal Dime tú, quieres que continúe Romagnoli Aún confías en el capitán Tanto para ser el capitán como para jugar O crees que ya su época acabó Y que el Milan lo tiene que vender O que usarlo como monada de cambio con otros equipos Y con el tema también de Luis Alberto Hace muy poco, hace unas dos horas Confirmó Di Marcio que al parecer El Milan no estaría interesado en el jugador español Que no hay ningún tipo de interés Entonces como que hay también Información por aquí, información por allá Y mira yo confío en Di Marcio Por lo cual creo que esto puede ser bastante posible Ya que es un precio bastante alto Lo que se pide por el español Y siempre lo he dicho Que me parecía extraño que el Milan se interesara en él Por el precio sobre todo Y bueno creo que las ofertas más importantes Pueden ser las de James La de a lo mejor de Savitzer La de también Sijic Porque los demás son muy caros Tanto o en salario O en precio Y estamos terminando la previa Ya de mañana Que es un domingo intenso Para los italianos Porque tenemos el tema Del partido entre Djokovic y Berettini Por la final de la De la Wimbledon De la competición inglesa De Grand Slam Donde es el primer italiano Que llega a esta final Y luego tenemos La final de la Eurocopa Que es Italia contra Inglaterra En Wembley Los ingleses serán locales En ambas competiciones Así que será bastante interesante Estos dos partidos En Wembley Bueno en Wembley En Wimbledon Y en Londres Que son los dos jugados ahí Por lo cual será bastante potente Y bueno esperemos que obviamente Sobre todo pueda ganar Italia En la Eurocopa Ya bueno Sería muy bueno también En el Grand Slam Pero sobre todo en la Eurocopa Para poder vivir un día épico Aquí en Milano Y de celebración Pero bueno Veremos como va Igual espero que sea un partido Muy emocionante Para todo el mundo Y que sea divertido Pero obviamente como sobre todo Que sea victoria de Italia Ojalá Y bueno tenemos aquí también Un tweet donde puso Jamie Callagher Que Is coming home Is coming home Que significa en español Que está Llegando a casa Y esto O volviendo a casa O algo así Como que la Copa Va para Inglaterra Ese es el punto Y pues Hay como gente que le responde Que obviamente Que no va a pasar O está seguro y tal Y que los ingleses Tienen tiempo como que Cantando esto de Is coming home De que como que Van a ganar la competición Y bueno esperemos que no Esperemos que el Milan Lo pueda Bueno o Italia Lo pueda impedir Mejor dicho Y que la verdad Voy a ganar para Italia Porque aparte Italia no gana Desde hace un montón de años En la Eurocopa Y aparte La última que ganó La ganó Porque quedó en empate El partido Y lo sortearon Con una moneda Y el 3 ganó Con una moneda Por lo cual fue increíble Y bueno esperemos que Lo pueda ganar De forma normal Y se le va a dar De forma increíble Y si se celebra Y se gana todo esto Obviamente subiré un bidito Aquí en el canal Para que vean Todo el ambiente Que se vivirá mañana Aquí en Milano Y también en general En Italia Vamos con los saludos Para los papuchos Que me siguen en mi Instagram Un saludo para el señor Anderson11 Para Jesús Sánchez Ruiz Que tiene un super saiyajin Mamadísimo En la foto Para Faculonghi Para Freya Gerson Para Seraphine Hernández Para Enzo Locatelli El hermano de Locatelli O algo así O al menos un familiar Y para Vicente Oficial Un saludo para todos ustedes Y si quieres Que me saludo aquí en el canal Decideme en mi Instagram Papucho Papucha Pipo York Y nada gente Como siempre se puede Apoyar aquí en el canal Que ahora como siempre Lo aprecio un montón También los likes gente Que como siempre digo El que no da like A este video Es fan del Inter Así que si eres fan del Milan Deja su like O te convertirás En la parte mala De Milano Que es ser interista Y bueno gente Como siempre se les quiere un montón Forza mía A ver cómo va La final entre Argentina Y Brasil La final entre Italia Y Inglaterra La final entre Beretín Y Diocodis Y también tenemos esta noche La final Bueno o la pelea Entre Mac Gregor Y otro más Que no me recuerdo el nombre Pero igual hay un montón De cosas épicas estos días Porque vamos a ver Todo esto gente Que es un día De locos A nivel de horario Estas próximas 24 horas Va a ser una locura Y veremos como cada gente Ojalá que Argentina Y Italia puedan ganar Que sea perfecto todo Pero como siempre La vida no siempre Como queremos Pero ojalá Hoy que sí Y que todo sea muy bonito Y ojalá también Que no esté gufando Por Dios Y que no pierdan Todos los que yo apoyo Por favor Se les quiere mucho gente Cuídense Y nos vemos mañana Como siempre Ojalá En modo celebración Aquí Con el papucho En Pipo Italia Gol de Donnarumma Autogol No